Bueno gente, estamos en otro video guía de Black Desert. Esta vez voy a explicar cómo hacer herramientas, a pedido de un comentario del video anterior. Por cierto, gracias por el aguante en ese video. No se olviden de ponerle me gusta a los videos si quieren que siga con esto, que yo con mucho gusto voy a ir compartiendo todo lo que voy aprendiendo en el juego. Así que empezamos. Como podrán ver, estoy en una especie de laboratorio de Dester reducido, porque es un rancho de 2x2, el cual llené de mesas para probar las cosas que voy a decir en el video. Bueno, entonces empezando, lo primero que necesitamos va a ser un taller de herramientas para fabricarlas mandando un trabajador. Yo uso este que está acá en la ciudad de Heidel, que es de nivel 3. Cuanto mejor es el nivel, mejor esa herramienta vamos a poder hacer. Por ejemplo, todas estas a nivel 1, todas estas a nivel 2, a nivel 3 esta. Y nivel 3 no es el máximo, o sea, es el máximo de esta. Después voy a mostrar en una parte del video donde se puede encontrar un taller de herramientas de nivel 4, con el cual vamos a poder hacer una cosa de las que voy a mencionar. Lo que voy a explicar es cómo fabricar las mesas de cocina y de alquimia, prácticamente todas las que podemos hacer, que son fundamentales, porque son para subir las profesiones principales, como son alquimia y cocina. Son estas mesas que nosotros ponemos en nuestra casa y dejamos al personaje haciendo algo mientras vamos a hacer otra cosa. Si nosotros vemos las más básicas, nos piden, entre uno de los materiales, piedra áspera. Y las más avanzadas nos piden piedra áspera y a la vez tronco. Estos dos materiales son materiales que los podemos conseguir por nuestra cuenta, no en un nodo. O sea, tenemos que ir a un árbol, talamos con un hacha, o vamos a cualquier depósito de piedra, donde podemos conseguir minerales y picamos, y nos va a dar piedra áspera. Por ejemplo, vamos a sacar zinc y nos va a dar zinc y piedra áspera, o piedra áspera solamente. Vamos a talar un árbol de arce y nos da madera de arce y también nos da tronco, o puede que nos dé tronco nada más. Entonces vamos a necesitar una buena hacha y un buen pico. La primera forma de conseguir las herramientas es en un vendedor de materiales de cualquier ciudad. Por ejemplo, acá podemos comprar un hacha y un pico. Pero si vemos dice pico en mal estado, hacha rugosa, o sea que tiene 10 de durabilidad. Nosotros picamos 10 veces y chau, no podemos picar más. Entonces, lo primero que voy a explicar es cómo fabricar un pico y un hacha buena, como para que tenga más durabilidad y a la vez lo haga más rápido la recolección, para poder conseguir los materiales para fabricar las mesas. Vamos a empezar hablando del pico de acero, que es este que yo uso, el cual tiene 130 de durabilidad, ya es 13 veces más que el que nos venden. Pero para poder utilizarlo, necesitamos una habilidad mínima de principiante 10 en recolección. O sea que tenemos que subir a principiante 10. Es muy fácil, así que mi recomendación es, hasta principiante 10, comprar 5 o 6 picos de acá, o otras herramientas, lo que sea. Porque con cualquier cosa que recolectemos vamos a subir esta profesión. No es que es una para minería, otra para árboles, no. Es toda la misma, es una profesión que se llama recolección. Una vez que la subimos a principiante 10, vamos a poder hacer el pico de acero. El cual, si nosotros vemos, lo que nos pide es lo siguiente. Vamos al taller de herramientas. Vemos pico de acero, nos pide una madera de árbol de arce. Buscamos un árbol de arce que hay acá alrededor de esta ciudad. Talamos, no hay ningún misterio. Tres polvos de piedra negra. ¿Cómo se hace el polvo de piedra negra? Para los que no se acuerdan, o no vieron el video anterior, van a una refinería, como puede ser esta de acá. Y ponen polvo de piedra negra. Por cada dos piedras, pero un polvo de piedra negra. Mandamos un trabajador y lo hace. Si no, otra forma es las gemas estas que nosotros tenemos, que nos caen, nos dan, lo que sea. Bueno, ahora no tengo, pero por ejemplo las que le ponen ahí que dice cristal mágico o cualquiera, o lo pueden comprar también en la subasta. Van al apartado de la L, le ponen moler, lo ponen acá, y cuando ponen empezar les va a dar polvo de piedra negra. Y el tercer material que nos pide son cuatro barras de acero, que para hacer la barra de acero tenemos que ir a la pestaña con la L también de procesamiento. Le ponemos calentar y vamos a poner 5 de hierro, derretido y 5 de carbón. Hierro derretido es muy fácil, ponemos 5 de hierro y nos va a dar 1, 2 o 3 de hierro derretido, según lo que tengamos. Y el carbón lo podemos conseguir en que plan, ven acá, esta ciudad, acá tengo la cantera, donde pueden conseguir carbón. Es muy fácil de conseguir, yo ahora tengo acá 468, más como 1000 que tengo en la otra ciudad, se consigue mucho. Así que así pueden hacer la barra de acero. Pero para hacerla, por ahí ponen los materiales y les dice que no funciona, eso es porque tienen que hacer las misiones, como expliqué en el video anterior, por eso digo que los tienen que ver, si apretan la letra O y van a sugerir, van a tener 3 misiones de procesamiento, una vez que llegan a Aprendiz 1 y una vez que la hacen, le va a tomar la receta. Bueno, por otro lado, el hacha de delineador de acero sería lo mismo que el pico, nomás que en vez de pedirnos 1, 4, 3 nos pide 1, 3, 3, nos pide 1 menos de acero. Pero es idéntico como se hace, así que salteamos eso porque es lo mismo. Y una vez que llegamos a la parte de recolección, que yo todavía no llegué, de Hábil 5, o sea viene Principiante, Aprendiz y después Hábil. Una vez que llegan a Hábil 5, que sería el nivel 25 de la profesión, pueden hacer pico de acero brillante, o sea lo pueden usar. Lo que hace el pico de acero brillante, a diferencia del otro, es que en vez de reducirnos 8, lo que tardamos en recolectar, nos reduce 10 segundos en vez de 8, o sea 2 más. Y a la vez tiene 250 de durabilidad, que es 25 veces más del que nos venden a 50 pesos. Así que si llegan a la habilidad Hábil 5, lo pueden hacer, lo recomiendo hacerlo. La diferencia entre los materiales es que se agrega cristal de hierro puro. Este es el material medio complicado, el cristal de hierro puro. Para hacerlo vamos a necesitar calentar solvente de metal. Y para eso necesitamos procesamiento por lo menos en un Hábil 1, para poder calentar solvente de metal. Ahora voy a explicar cómo hacer solvente de metal. Para hacerlo necesitamos Aprendiz 1 en alquimia y poner 4 materiales. Esos materiales son reactivo de líquido claro 1, que ya expliqué cómo se hace en el video anterior, acá lo dejo, de todas formas los invito a verlo, así me ahorro que se me haga largo el video y repetir mucho lo mismo. 4 piedras ásperas, 3 hierro derretido y un rastro de salvajismo. Este es el material jodido de conseguir. ¿Cómo lo conseguimos? Tenemos que ir al oeste de Heidel, a este nodo que dice, ruinas del rancho de Lynch. Si ustedes ven, podemos recolectar esto nomás. Entonces dicen, ¿qué carajo tiene que ver? No. Entonces nosotros venimos, hablamos con la administradora de nodos, necesitamos 35 energía y nos investiga esto. Entonces adquirimos un conocimiento y cuando ponemos gestión de nodo ahora, mágicamente, nos va a aparecer más cosas. Vamos a poder conseguir muchas cosas y tarda bastante en excavar, pero una de las cosas es rastro de los bárbaros, rastro de salvajismo en la traducción que aparece en la página. Que esto es lo que necesitamos, así que mandando a un trabajador con bastante suerte y probablemente subiendo de nivel el nodo vamos a tener chance de conseguirlo. Y bueno, lo mismo que antes, para hacer el hacha de leñador de acero brillante es la misma idea. Nos pide lo mismo para usarla todo. Y nos pide los mismos materiales, nomás que, bueno, varía un poquito de nuevo. Nos pide 1,4, 1,5 y este nos pide 1,3, 1,5. 1 menos acero las hachas que el pico, porque tendrán menos acero que el pico, no hay más misterio que eso. Entonces ya sabemos cómo hacer picos y hachas, que son prácticamente los mejores. O sea, si desbloqueamos un taller de herramientas a nivel 4, no aparece un pico o un hacha mejor que esto. Así que con esto ya pueden sacar un montón de piedra áspera y leña, o sea troncos, para poder hacer las mesas, que es lo que voy a explicar ahora. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de la guía de herramientas, con la cual voy a explicar un poco de las mesas de trabajo. Ya tenemos el pico y el hacha para conseguir piedra áspera y tronco, como ya dije que necesitamos. Entonces vamos a explicar un poquito. Nosotros tenemos varios tipos de mesas. Vamos a empezar por las de cocina. Son prácticamente iguales a las de alquimia, como se fabrican, pero vamos a empezar por las de cocina. Y en cuanto a características también son iguales. La primera mesa de cocina que tenemos es la básica, que tiene 100 de durabilidad. No te aumenta y reduce el tiempo de fabricar nada. La venden en cualquier taberna. Yo particularmente tengo una enfrente acá en mi casa, donde te venden los materiales de cocina. Vos venís acá, hablás, y acá te van a vender la básica, que es, como ven ahí, 100 de durabilidad. Y la de balenos, que tiene 500 de durabilidad, pero te agrega tiempo de cocina más 5. O sea, en vez de tardar 10 segundos en hacer algo, tardás 15. Y si nosotros vemos, estas son las mesas que se pueden fabricar acá. Y pasando a la cocina intermedia, a la mesa de cocina intermedia, nos pide un poco más que la de balenos. Y también tiene 500. ¿Cuál es la diferencia? Que no nos agrega esos 5 segundos. O sea, cuando con esta mesa hacemos 3 cosas, con la otra estamos haciendo 2, en cuanto a velocidad. Por eso, esta es como para empezar. Yo diría que no compren las básicas que se fabriquen, esta que no es muy jodida. Avanzando un poquito más, tenemos la cocina tradicional de Serendia. Que si se fijan, nos pide lo mismo que esta, pero un poco más de cada uno. Esta nos pide 25 piedras, 10 troncos, 15 hierro derretido y 7. O sea, 25, 10, 15, 7. Y esta es 15, 20, 15, 15. O sea, un poquito más. La diferencia de esta, con respecto a la anterior, o sea, la diferencia entre Serendia y la intermedia, es que en vez de tener 500 tiene 1.250, pero en vez de no agregarnos nada, nos agrega 6. ¿Para qué es útil? Por ejemplo, la de 500, si hacen la cuenta, 500 por 10, 5.000, dividido 3.600, que son los segundos de una hora, sería más o menos 1 hora 20. O sea, lo dejamos trabajando y 1 hora 20 labura. Y te hace 500 cosas. Con esta, si nosotros hacemos la cuenta, nos va a dar aproximadamente 6 horas de trabajo. Y vamos a hacer 1.250. Entonces, si te vas a dormir 6 horitas, o te vas a estudiar, o lo que sea, lo dejas haciendo y vas a hacer 1.250 cosas. Entonces, para dejar, cuando estás AFK, te rinde más esta. Y hay otra que te rinde más todavía. La tradicional de Calpeon. Que con respecto a la anterior, si ustedes se fijan lo que pide, hay dos materiales nuevos que son. Madera contrachapada de árbol de arce y piedra pulida. Después, hierro derretido y polvo de piedra negra nos pide en más cantidad, pero es lo mismo. Ya sabemos cómo hacerlo. Entonces voy a explicar cómo fabricar piedra pulida y madera contrachapada de árbol de arce. Para hacer esta piedra pulida, lo que tenemos que hacer es venir a la ventana de procesamiento, le ponemos moler, ponemos 10 piedras ásperas, le ponemos a empezar, empieza a moler, y esto nos va a dar, esto nos va a dar, ahí tiene que aparecer, piedra pulida. Entonces, bueno, nos puede dar también, como siempre, ¿no? 1, 2, 3 según la habilidad de procesamiento con respecto a la receta, eso, bueno, ahí conseguimos una piedra pulida. Entonces, si nos fijamos, lo que nos pedía era 15 piedras pulidas, o sea, si nos da 1, son 150 de piedra áspera, 30 hierro derretido, 30 polvo de piedra negra, y 8 madera contrachapada de árbol de arce. Para conseguir este, madera contrachapada de árbol de arce, vamos a necesitar, lo más básico para esta receta, es madera de árbol de arce. ¿Cómo la podemos conseguir? Leñando, así como conseguimos los troncos, aprovechamos, vamos a un árbol de arce, conseguimos esto también, y si no, lo pueden conseguir en un nodo que, vieron que yo en el anterior había explicado cómo conseguir rama del monje, que era camino de oce, y acá consiguen madera de cedro, bueno, también la pueden conseguir acá, o sea, rama del monje la consiguen acá, y a la vez consiguen madera de árbol de arce. Así que, si vieron el video anterior, les recomiendo este nodo en vez del otro, o los dos, yo tengo los dos porque es medio jodido de conseguir, pero bueno, volviendo al tema, acá pueden conseguir madera de árbol de arce, y una vez que tienen madera de árbol de arce, lo que van a hacer es lo siguiente. Yo no puedo mostrarlo ahora porque acá tengo cuatro nomás, los tengo en la otra ciudad todos, pero lo que tienen que hacer es muy sencillo, van a la ventana de procesamiento, ponen leñar, tienen que tener cinco madera de arce, ponen empezar y les va a dar lo siguiente, que yo tengo guardado acá, tablón de árbol de arce. Una vez que consiguen tablón de árbol de arce, una vez que leñan las cinco le puede dar uno, dos, tres, depende del procesamiento con respecto a la receta, eso siempre es así. Una vez que consiguen estos tablones, lo que yo recomiendo hacer es ir a un taller de materias primas, madera, y acá pueden hacer madera contrachapada de arce. Les pide diez tablones, si necesitan ocho de estas, van a hacer ochenta tablones. Cada tablón, si nos da de a uno, vamos a necesitar cuatrocientos madera de arce, o sea, es bastante, pero eso para hacer esta mesa que lo que nos da es dos mil de durabilidad y nos agrega en vez de más seis con respecto a la anterior, más siete. O sea que haciendo cuentas te dura nueve horas laburando y te hace dos mil. Así que si te vas más tiempo todavía, te conviene hacer esta mesa de acá, que es la última, es la de Calpion, con la cual vas a poder hacer dos mil cosas en nueve horas. Es jodida de hacer, pero si tenés materiales vale la pena porque lo dejas laburando un montón, y fíjate que si tenés bastante subida cocina, podés llegar a hacer hasta, en realidad, por cada uso de esos dos mil, te podés llegar a dar hasta tres, cuatro cosas o más. Entonces estarías haciendo un promedio de cuatro mil, cinco mil cosas, porque con los dos mil puntos tirás más. Bueno, eso sería con respecto a las mesas de cocina, ¿no? Que si ustedes se fijan, yo las que uso son las intermedias de 500 mientras estoy acá, porque no me agregan nada de tiempo. Y bueno, estoy fabricando las de Serendia, que son de 1250 y son bastante más económicas que las de Calpion, para dejarlo, cuando me vaya a seis horas lo dejo haciendo algo. Esto ponele, me voy a bañar o me voy a salir una hora o algo, lo dejo usándolo. O si quiero hacer otra cosa, minimizo el juego y lo dejo haciendo esto. Así que, bueno, eso sería el resumen de la de cocina. Y pasando a las de Alquimia, la idea es la misma, ¿sí? Como variaba con hacha y pico, bueno, es con las mesas estas, son lo mismo, nomás que cambia una cosita que ahora voy a explicar. Tenemos la herramienta de Alquimia esta común y la de Balenos, que se compran también en cualquier vendedor de productos de Alquimia, que es el simbolito de la poción en el mapa. Todas estas dos, yo digo que las salteen porque esta es lo mismo, es de 100 y no te agrega nada. Esta es la de 500 y te agrega 5 segundos, o sea que no sirve. Yo recomiendo empezar desde acá. Tenemos la intermedia, que es de 500 y no te agrega nada. Los materiales, como ven, son lo mismo que la intermedia de cocina, donde está acá. Varía la cantidad de cada uno, pero la idea es la misma. Lo que sí pide de Áspera te pide bastante más. Acá 25 y acá te pide 40. Tronco pasa de 10 a 25. En eso aumenta un poco. Después tenemos la de Serendia, que es la misma idea que la otra. 1250 y te agrega más 6, te irá 6 horas. Y si se fijan, no varía tanto lo que pide, porque es 20-15, 20-20. Y acá tenemos 15-20, 15-15. Es lo mismo, no varían los materiales. Pero la trampa de lo de Alquimia es lo siguiente. La de Calpion la podemos hacer con un taller de herramientas nivel 3, la de cocina. Pero la de Alquimia no la podemos hacer acá. Lo que necesitamos es un taller de herramientas nivel 4. Que si nosotros vamos acá, yo no lo tengo, pero ustedes van, por ejemplo, como hice yo, a cualquier ciudad, ponen acá en la búsqueda arriba, taller de herramientas, eligen nivel 4 y le va a tirar una flechita si hay alguno. Entonces vienen acá, tienen un taller nivel 4 y se fijan lo que pueden hacer con este nivel. Tenemos la avanzada que no la expliqué porque no la recomiendo, o sea, recomiendo más las otras. Y acá pueden hacer la de Calpion. ¿Qué nos pide? Lo mismo, o sea, piedra pulida, ya sabemos cómo hacerla. Hierro derretido, ya sabemos. Piedra negra, ya sabemos. Y nos pide contrachapada de abedul. Es lo mismo. Vamos a necesitar, en vez de madera de arce, abedul. Pero el mecanismo es lo mismo. Y ya que estamos, les dejo un nodo, así como hice de árbol de arce, para conseguir la madera de abedul, que es viejo dandelion. No me acuerdo tal cual dónde está, pero vamos a buscarlo junto. Acá, este de acá. Acá pueden conseguir madera de abedul, lo mismo. Consiguen 5, la leñan, le dan la tabla a esa, mandan los 10 acá mismo, a un taller de baterías primas madera. Y acá como tienen la de arce, deben tener abedul acá, hay de todos los tipos de madera prácticamente. Y la idea es la misma. Entonces, abedul para alquimia y arce para cocina. Así que con eso ya pueden hacer las mesas de cocina y de alquimia. Y ya expliqué más o menos cómo funciona cada una, cuál recomiendo, cuál sirve para qué cosa. Y bueno, este sería una guía de herramientas con la cual pueden hacer todas las mesas que hay. Y pico y hacha que son para conseguir los materiales para hacer estas cosas. Después hay otras herramientas como esto que, a ver, lo que te pide es lo mismo que ya expliqué cómo conseguir. Esto también. Acá te cambian un par de cosas. Si quieren que explique cómo conseguir las demás herramientas voy a tener que hacer una parte 2, porque es imposible hacer todo en uno. Cómo hacer las cañas de pescar también puedo hacer una guía si quieren. Así que si les gustó déjenle me gusta. Comenten qué otra guía quieren, si quieren otra herramienta u otra cosa distinta. Yo con mucho gusto la voy a hacer. Y bueno, espero que les haya servido y hasta la próxima guía. Dale, 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 dale. A la primera.